¡Uy! 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 ¡Señoras y señores! ¡Y a nadie en El Salvador! ¡El Pirurri! ¡Aquí estamos, señores! ¡Aquí estamos! ¡Poniéndole manteca a los cabalos! ¡Nos vemos! ¡No me parece que eres Santaneco! ¡A ver, allí comentó uno que se llamaba Santaneco! Parece que le dices un saludo a la sartaneca! ¡Feliz, bendecidas tardes! ¡A las horas de la tarde! ¡Nos vean a la tarde! ¡En la tarde! ¡A la derecha! ¡El Profeta de Hilda! ¡Maira Caerano! Vamos a venir, vamos a conocer, unos músicos en la línea de Chirica. Josélito dice que ha vuelto un Don Juan. ¿Se ha vuelto un Don Juan? Josélito, fíjese. ¿Se ha vuelto un Don Juan? Eso. ¿Te importó Sabresol? ¿Y al entrar? Vamos a ver esos pechazos. No ha agarrado nada de ese tiempo, ahí lo he andado siguiendo yo y nada, no ha agarrado ni una. Así, le vamos a presentar a Boruto. Vamos, vamos. Vamos a empezar. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, apurate, brother. ¿Qué bonito? Dice aquí, Aria 510. Apurate, brother. Que Joselito te va a quitar a la Riqui. Tenés cuidado. Si no se apura, aprobada por Joselito. ¿El es tío Alfonso? A tío ¿qué tal? desde Sudáfrica te mando saludos saludos desde Sudáfrica, abrazo a Joselito gracias, 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 los recibo con mucho amor y mucho cariño saludos a Sudáfrica, que Dios los bendiga, a la familia de Sudáfrica bendiciones, bendiciones para toda la familia de Sudáfrica Fernando Guavides también te manda un abrazo gracias, gracias, un fuerte abrazo para ustedes y toda la familia de Sudáfrica, bendiciones acuérdese, acuérdese que aquí está Chendo viendo no importa, pero como me dejó, estoy radiada ahí está el guapo, es el amigo Alfonso pobre Chendo, ahorita está echando hasta espuma y ahí está Berito también, ha venido Berito ya se apersonó Berito también Jorge esto se está poniendo bueno señores démosle like, démosle like área 503 dice que te...